Tomo aire y lo voy a expulsar con el sonido de S pero voy a dibujar una línea recta que es exactamente el que ya hicimos anteriormente o sea, dibujo línea recta imaginariamente, esta mano es para explicar lo de la línea dibujo una línea recta, como un aerosol pero respiro, línea recta que fue el que ya hicimos, que es el que hemos estado haciendo segundo, línea espiral como es una línea espiral, como se comportaría el aire que viene de la presión de los pulmones ayudada del diafragma, espiral así se comportaría una línea en espiral entonces igual lo hacemos con los brazos abiertos línea en espiral recuerda hacerlo conmigo mientras sea posible hazlo conmigo en este momento para que vayas haciéndolo vivencial recuerda que conocimiento que no se pone en práctica se pierde muy rápido en las primeras 10 o 15 horas o menos así que línea espiral siguiente línea zig zag ¿cómo es una línea zig zag? ¿cómo se comporta? que no es la misma no, no es la misma que no es la misma que zig zag ¿listo? aire fuera línea zig zag recuerda que esto de los brazos es para mantenernos conectados con la imagen de apertura de apertura del cuerpo ¿qué es lo que ocupamos? necesitamos que esté activo el cuerpo no puede ser esto nunca nunca puede ser un cuerpo eso no es ninguna actitud para el canto necesitamos energía ¿de acuerdo? necesitamos dormir bien descansar bien buena alimentación todo lo demás que ya que por ahí lo podemos aprender en otros lados también así que energía y estar abiertos recuerda así que si lo estás haciendo acostado o acostada en tu cama te recomiendo que te pongas de pie y lo hagas yo lo estoy haciendo así sentado pero muy derecho mira yo lo estoy haciendo así sentado pero muy derecho para que siempre tengas tú una imagen de apertura y de energía ¿no? eso fue la línea zig zag y por último tenemos la línea punteada una línea punteada ¿cómo se comporta? ahí se comporta una línea punteada así que ya tenemos cuatro líneas la línea recta línea espiral línea zig zag y línea punteada ¿cuál es la diferencia? mira el zig zag no se frena y la línea punteada si se frena son como puntitos ¿qué es lo que estamos haciendo?